El grupo Yuca nace en el 2000, se ha presentado en festivales culturales nacionales de los e internacionales, como el Festival Internacional del Caribe en Santiago de Cuba, en el Festival de la Hispanidad, Estados Unidos y América, también en el Carnaval de Barranquilla, Colombia. Ha participado en diversas actividades organizadas por la Embajada de Colombia en México y por su consulado, debido a su participación en esta embajada durante más de 10 años y en reconocimiento a su trabajo artístico, la Embajada a través del Director Honorario de la Casa de Colombia en México, Gabriel García Márquez, le otorgan un reconocimiento. El Grupo Yuca ha participado como invitado por grupos y artistas colombianos importantes como Alecuma, Los Gaiteros de San Jacinto, en los conciertos realizados por estos en el Festival Oyinkan, realizado en la Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México. Fue invitado también por el Grupo World Music Tiwa en el 2014, acompañó al maestro Emilsen Pacheco, músico tradicional de Buyerengue de Urabá, en la costa colombiana y en el 2015 acompañó al maestro Carmelo Torres, músico tradicional de Vallenato y Cumbia Sabanera de San Jacinto, Colombia. La presentación dancística que nos presenta es Danza de Amor, Patí Minegra, Patí, danzas afroamericanas. Un aplauso para el Grupo Yuca. Sí. Muchas gracias, gracias a todos por su paciencia. ¿Nos puedo subir un poquito de voz del marimbol, por favor? A la voz, a la voz, a la voz. El micrófono de voz, si le podemos subir un poquito, por favor. Perdón por los ajustes técnicos. Ahí estamos, gracias. Y un poquito de monitor, nada más a mí, por favor, la guitarra. Sí. Buenas noches. Somos el Grupo Yuca, en esta ocasión vamos a presentar danzas y ritmos de varias partes de América Latina, sobre todo de la parte del Caribe, pero también incluimos Brasil. En un barco llegaron sonidos, danzas, colores. Se transformaron con lo nuevo, con gusto o a disgusto. De las danzas obligadas nacen otras, como la zarabanda en la colonia. Y en otras danzas de fertilidad y amor, se van desarrollando en toda América, con la semilla africana, con el tambor, con la nostalgia, con el corazón. Somos el Grupo Yuca. La pista, por favor. Ahí supuestamente tiene que pasar una grabación, que no estás hablando. No creen que la estamos haciendo de suspenso. Pueden aplaudir mientras si quieren. Gritar así como si fuéramos una estrella de rock. Así se siente menos incómodo el momento de espera. No sepa, no pasear en nuestra pista. No sepa, no pasear en nuestra pista. No sepa, no pasear en nuestra pista. No sepa, mi negra, sonara solo patí. Patí, maraca y tambor. Patí, mi negra. Patí, me acojo el tibio mar de las antillas, agua sensual y lenta de melano, puerto de azúcar, cálida bahía. Con la luz en reposo, dorando la onda limpia y el soñoliento zumbo de colmena que cuajan los trajines de la orilla. Patí, haria gol просто para montar aquí. Patí, mi tengas gesehen. Patí, haria golñar. Patí, haria gol. Patí, haria gol. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué regoloso! Gracias por ver el video. 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 Yucca, 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 yucca. Yucca, 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 yucca. De Colombia nos vamos a Cuba y seguimos con los ritmos y las danzas de fertilidad. Con qué, 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 con qué. Dale más cuerda, dale más cuerda, dale más cuerda, dale más cuerda. ¡Ay mamacita! Igual que un mago de oriente, con poder y ciencia rara, logré romper las cadenas, que sintió a matar. Saltó en mil pedazos, como fina copa. Lo triste de mi vida, se volvió feliz. Logré que si el amor, de mí se olvidaba. Igual, tampoco yo, ni me acordaba. Perfume de alegría, tiene mi alma libre. Sin penas ni retores, hoy podré vivir. Si me quieres de querer, si me olvidar, se olvidar. Porque tengo, el alma libre, para amar. Yo soy muñequito y estoy de moda. 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 Ya fired. Co-co-coo, ya English? Yo soy muñequito y estoy de moda. Yo soy muñequito y estoy de moda. Yo soy muñequito y estoy de moda. Popa mi proposition y estoy de moda. Gracias por ver el video. Obanatana, obanatana, yo soy muñequito y estoy de moda. ¡Fueba! 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 Seguimos con Chalupa, que es un ritmo de la costa caribe colombiana y que está hermanado con todos estos ritmos del Caribe. ¡Fueba! 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 Muchísimas gracias a los aplaudidores! Seguimos en Colombia y a continuación presentamos la danza más representativa de la fertilidad en Colombia, Bullerengue. ¡Gracias! 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 Anoche soñé un sueño y uno me fue nata pero era sorferoso que dejó me va an ¡Yes! throat Volta a me va matar! Mulata me va a matar, mulata me va a matar Mulata me está matando, oye Ven de mí a un ver, mulata me va a matar Porque le espero un infierno, que me voy para quebrar Donde se está cargando a viciar, mulata me va a matar Mulata me va a matar Mulata me va a matar, mulata me va a matando ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Mulata me va a matar, mulata me va a matar Mulata me va a matar, mulata me va a matar Mulata me va a matar Mulata me va a matar Mulata me va a matar, mulata me va a matar ¡Suscríbete al canal! 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 Zama Cueca de Perú, seguimos con Colombia, este es un palenquero, este es un homenaje a las palenqueras, son unas negras que venden fruta en las orillas de las playas de Colombia, en el Caribe colombiano, y le hicimos este homenaje. Zama Cueca de Perú 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 Mira como suenan el palenque los tambores Llámame, 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 llámame Que me pretiene la niña, mango, papaya y guayaba Que lo que vende la princesa, mango, papaya y guayaba Vende, guayaba, llámame, llámame, llámame Vende, guayaba, llámame, llámame, llámame Con el cuello me despido, mango, papaya y guayaba Y aquí nos vamos, señores, mango, papaya y guayaba De Colombia vamos a Puerto Rico Y a continuación esta es otra danza de fertilidad también Y muy representativa del pueblo puertorriqueño La Bomba, a ritmo holandés Se oyó una voz Se oyó una voz Se oyó una voz divina Del cielo que me llamó Se oyó una voz Se oyó una voz Se oyó una voz divina Del cielo que me llamó Era una voz divina Del cielo que me llamó Como dicen los que tocan Del cielo que me llamó Del cielo que me llamó Báilame la rumba pulando Del cielo que me llamó Báilame esta bomba buena Del cielo que me llamó Báilame pa' que te pieres Del cielo que me llamó Del cielo que me llamó El cielo que me llamó El cielo que me llamó El cielo que me llamó Que yo le mandé, dame la memoria entonces, que yo le mandé pa' que baile con papilla. Con violante, dame la memoria, que yo le mandé, dame la memoria. Que yo le mandé, dame la memoria, que yo le mandé pa' que baile esta bomba. Con violante, dame la memoria, que yo le mandé, dame la memoria, que yo le mandé. Tiene la memoria que yo te canté Muchísimas gracias por estar aquí, por estarnos prestando un poquito de atención Esperemos que les esté gustando este trabajo que estamos presentando Por favor, por favor, adelante Un aplauso para Penélope Vargas que está en la dirección y en la danza Pues muchas gracias a todos, pues se corrió el programa Y ya no tenemos más tiempo, entonces los vamos a tener que dejar Espero que pronto el 18 tenemos una presentación de este espectáculo Ya pronto les diremos en dónde Les agradecemos mucho al museo, al foro Muchísimas gracias a ustedes que se esperaron hasta esta hora Muchas gracias, el grupo Yuca presente Bailarines, si pueden salir, por favor Pero vamos a cerrar con una, si nos permiten ¿Podemos cerrar con una? ¿Podemos cerrar con una? ¿Para que baile el público? A ver, pero solamente que todo mundo se levante y baile ¿Sí o no? A ver, todo mundo arriba Penélope Vamos, arriba Antes de la última quisiera despedirme También agradecerle a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia El haber gozado de su presencia Verdaderamente sí es un acto de heroicidad Aunque, bueno, nos estamos divirtiendo al máximo Pero a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia De la Coordinación Nacional de Difusión De la Fonoteca De la licenciada María Teresa Franco González La directora general Que nos ha apoyado en la realización de este foro internacional de música tradicional Les agradecemos a todos ustedes Y, bueno, pues nos despedimos con la última Del grupo Yuca y Penélope Muchísimas gracias por haber estado aquí Y muchas gracias a ustedes Hasta el próximo Vamos a bailar una cumbia ¡Epa! Noche del 2 de febrero Que sale en la candelaria Una vez tan a uno cero Que joven que fue pa' allá ¡Sí, sí, sí! Y ya que me llamaste Tan potante que no caí Todo el pueblo ya sabe Que está creciendo el taller Gracias a ustedes ¡Sí, sí, sí! A la candelaria cuando llegará ¡A la candelaria cuando llegará! ¿Cuándo llegará? ¡Cuándo llegará? ¡Cuándo llegará! A la candelaria cuando llegará ¡Ay, la canteraria! ¡Cuando llegará! 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 Con esos hondos tambores, que es el color de la ciudad Se oye los gritos de fiesta, cuando bailaba soledad Con esos hondos tambores, que es el color de la ciudad Pero mi tierra envidiosa de no tan triste volvió a la gaita De su colpillo de rosa saltaron flores sobre la palda Que ya no se remodelan como santabalas de mi tierra Y su cintura se pega en los remolinos sobre la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!